La Orquesta de Cámara Mi nombre es Juan de Dios Rivas. Soy violonchelista integrante de la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento. Hace varios años vivo aquí en Posadas y es un placer para mí poder interpretar para ustedes una obra de un compositor que yo creo que es uno de los más emblemáticos en el paso entre el Romanticismo y la modernidad del siglo XX en la música francesa y ese autor es Gabriel Foré. Un gran melodista hizo cosas maravillosas con su música. Sus grandes alumnos cuentan como, por ejemplo, Nadia Boulanger, una de sus grandes alumnas, que a su vez Nadia Boulanger fue la maestra de Piazzolla. La sensación que a mí me genera esta obra es un ensueño constante. la sensación de liviandad. Tiene varias secciones, unas secciones que son por ahí un poco más intensas, unas secciones que son un poquito más etéreas en cuanto a los planos sonoros y eso es lo que a mí me genera una sensación de libertad, de ensueño. Es maravillosa. la sensación de libertad, es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Gracias por ver el video